Claudio Rodolfo, gracias por invitarme a dialogar, muchas gracias. Buen día. Por favor, al contrario. Bueno, varios temas tenemos, estuviste en lo que fue la sesión de antenoche allí en Diputados, donde se convirtió en ley el proyecto sobre economía del conocimiento, algo que beneficia a empresas del software, donde Tandil, bueno, es un claro ejemplo de lo que es la industria del software, inclusive vos lo mencionaste allí cuando te tocó hablar en el Congreso. Sí, sí, así fue porque recordé cuando en el año 2004, siendo Ministro de Economía y Producción de la Nación, Roberto Labaña, Tandil fue uno de los núcleos pioneros de la actividad que se desarrolló en torno a los denominados foros de competitividad. Tandil y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires contribuyeron en ese momento a enriquecer lo que fue el plan estratégico de desarrollo del software y de las actividades informáticas que le dio origen a esa originaria ley de promoción del software. Pasaron los años y los sucesivos gobiernos fueron prorrogando esa ley y enriqueciéndola para llegar hoy a lo que es la ley de promoción del régimen de la economía del conocimiento. Yo creo que es muy importante la aprobación de esa ley porque le da incentivos tributarios a las empresas de tecnología y de conocimiento para invertir más, para contratar más personal, para la formación y capacitación de los propios recursos humanos. Lamentablemente se demoró demasiado y no por responsabilidad de la oposición. El propio gobierno se demoró a sí mismo para tener vigente este régimen que debió haber estado en plena ejecución a partir del 1 de enero de este año. Pero bueno, lo importante es que se aprobó y eso es bueno para muchas compañías de Tandil, para muchas empresas de Tandil. Eso es muy bueno. Bueno, justamente, ¿cuál sería, digamos, de alguna manera el beneficio que van a tener las empresas y cómo impactaría esto acá en Tandil? Bueno, Rodolfo, las empresas van a poder tener un régimen de promoción impositiva que va de manera gradual con posibilidades de reducción tributaria de hasta el 60% para las pequeñas empresas. Se le entrega a esas empresas lo que se denomina un bono fiscal para la cancelación de deuda impositiva que puede ser aplicado a IVA y a otros tributos de orden nacional. Nosotros hicimos una crítica, yo hice una crítica, que es que esos bonos antes eran transferibles, cuando la Cámara de Diputados lo aprobó eran transferibles y ahora no lo son. Ojalá podamos trabajar en el corto plazo para remediar esa limitación, pero en concreto significan incentivos tributarios, reducción tributaria que les permite invertir más y contratar personal. Logramos que esos beneficios sean retroactivos al primero de enero de este año. Es decir, se aprobó en octubre, pero la retroactividad es al primero de enero de este año y en ese sentido creo que se ha dado un buen avance. Alejandro, te cambiamos de tema. Fuiste titular de la cartera agropecuaria durante mucho tiempo en la provincia de Buenos Aires y queríamos hablar de la prórroga de la ley ovina, digamos algo que en el sector tandilense, en toda la zona donde nos escuchan en la 104, con el sector ovino es importante. No sé si tan importante como debería, pero hay mucha oveja en esta zona. Contanos un poco al respecto. Sí, es importante. Y se trata de una de las pocas políticas de Estado que se viene manteniendo a pesar de los cambios de gobierno desde el año 2001, que es el funcionamiento de un fondo, un fondo para el fortalecimiento, la recuperación de la actividad ovina. Y eso implica la producción de carne y también la producción de lana. Realmente funciona muy bien, de manera muy ágil, porque los productores presentan sus proyectos, sus propuestas, y si son evaluados de manera correcta y si son bien ponderados por un jurado que es muy independiente y conocedor en la materia, automáticamente se le asignan los fondos para el desarrollo de esa actividad. Recuerdo que siempre fue un instrumento muy importante, aunque no en grandes montos, sí con capacidad ejecutiva muy importante en Tandil, en Rauch, en Azacucho, en toda la zona. Ese régimen se vence en abril del año 2021, el año que viene. Y realmente a poco, un poquito más de seis meses de que se venza, ya tenemos que empezar a trabajar para renovarlo, para mí hay que renovarlo como mínimo por 10 o 15 años más. Por eso, dado que otros diputados, el caso de la diputada Rosana Bertone, que es del oficialismo, que es del Frente de Todos, o el diputado Luis Vigiácomo, que es de un partido provincial, de Río Negro, de Juntos Somos Río Negro, ellos han tenido la iniciativa de plantear los primeros proyectos, yo he adherido a ambos, no tiene sentido que multipliquemos proyectos. Adherí y apoyo, ojalá podamos unificar los proyectos de ambos. Si esa ley se aprueba, significaría tener más fondos. Proponemos llevarlo alrededor de 1.500 millones de pesos anuales. Que a su vez, los fondos destinados a temas técnicos y administrativos sean un poco más generosos, porque hoy son pocos los fondos que se destinan a la parte administrativa, que el hombre de campo también tiene que hacer, lamentablemente, para estos proyectos. Y la extensión sería, en ambos casos, de 15 años más. Ojalá podamos aprobarlo, porque es muy importante para la actividad ovina, reitero, tanto de carne como de lana, en toda la zona y vastas regiones de la provincia de Buenos Aires. Correcto. Estamos conversando con el diputado Alejandro Topo Rodríguez, diputado de Consenso Federal, y bueno, un tema en el que viene trabajando también hace varios meses, tiene que ver con las tarifas de gas, más con lo que tenemos que pagar los usuarios del gas. Bueno, queremos saber un poco cómo está avanzando este proyecto, y básicamente un tema que preocupa es, bueno, ¿a quién incluiría justamente esta reducción de lo que hay que pagar? Concretamente, si la clase media va a estar incluida, o estaría excluida, como hay algún otro proyecto dando vuelta. Bueno, la verdad que ha sido muy importante el diálogo también en este caso. Hay que trabajar en conjunto con todos los sectores. Y pude mantener diálogos con diputados, como la diputada Liliana Schwing, que es del Frente de Todos, el diputado José Luis Ramón, que pertenece a un partido de orden provincial de Mendoza, que también ha presentado un proyecto, y otros diputados más, las máximas autoridades del ENARGAS. Y en una jornada de trabajo que fue muy productiva, se aclararon muchas cosas. La primera y fundamental para mí, es que no va a quedar excluida la clase media. Reitero, a pesar de lo que pareció o aparecía en rigor, no va a quedar excluida la clase media, y ese es un compromiso que está por escrito. Dado ese avance y ese compromiso, creo que vale la pena seguir haciendo los esfuerzos para tener un proyecto unificado. Ojalá podamos aprobarlo con la aprobación del presupuesto nacional, antes del fin de año, y que el año que viene esos beneficios rijan para Tandil y para muchos municipios más de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué otro detalle sobre esto nos podés dar, Topo? Porque lo que charlábamos con la diputada Liliana Schwing, si se aprueba ese proyecto, bueno, hablaba de cosas muy puntuales, es decir, un subsidio de gas a sectores puntuales, donde ahí nosotros veíamos que día fuera la clase media. Ahora, ¿qué elementos te dieron para que hoy se pueda decir que esto no es así? Bueno, sería bueno, seguramente ustedes lo van a hacer, en algún momento volver a charlar con Liliana. Hicimos un análisis, yo escuché, por supuesto, atentamente a las autoridades del ENARGAS, también a diputados del oficialismo, a exponer acerca de los contenidos del proyecto. Hice varias reflexiones y algunas propuestas que fueron muy bien tomadas respecto de temas estrictamente técnicos y del funcionamiento del fondo fiduciario, pero con los papeles en la mano y el texto del proyecto de ley, quedó claro que puede eventualmente haber una diferencia a favor de los sectores más humildes, con un descuento un poco más amplio, pero que la clase media y la clase media trabajadora de toda la provincia de Buenos Aires y del resto no va a quedar afuera de ninguna manera. Está incluida dentro de las previsiones. Topo Rodríguez, está justo, te has silenciado, te has... ahí está, ahí está, dale, dale. Decía que por lo que manifiesta el propio texto por escrito del proyecto de ley no queda excluida la clase media en ese beneficio. Quizás sea respetuoso de mi parte, que sea la propia Liliana Schwing que pueda extenderse al respecto, pero tenemos plena coincidencia en ese punto y eso permite volver a retomar el trabajo en conjunto, porque nuevamente, como en otros casos, no tiene mucho sentido que cada diputado o diputada vaya con su proyecto dividido, sino que unifiquemos fuerzas en ese sentido. Perfecto. Estamos conversando con Alejandro Topo Rodríguez, diputado nacional. En estos días, otro de los temas que también ha dado bastante para hablar, que ha levantado por la barrera, tiene que ver con la posición de la Argentina en torno a Venezuela, a los derechos humanos en Venezuela, el pronunciamiento, bueno, ante la OEA. Básicamente, ¿cuál es la postura que tienen fijada en este sentido? Nosotros hemos fijado una posición muy clara y es que consideramos correcta, oportuna, razonable la decisión del Gobierno Nacional, del Canciller Felipe Solá y del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, porque ha significado apoyar una advertencia a Venezuela basada en un informe de las Naciones Unidas vinculada con la situación de los derechos humanos en Venezuela. A su vez, la Argentina ha planteado también con mucha claridad una posición de equilibrio en la que condena cualquier tipo de bloqueo o injerencia externa sobre Venezuela. Por lo tanto, no ha significado, como algunos han planteado, no ha significado en la Argentina un cambio en su política exterior. Al contrario, no es ningún realineamiento. Al contrario, es la ratificación de la tradición argentina, especialmente la tradición a partir de 1983, de la defensa de la democracia y los derechos humanos en cualquier lugar del mundo, cualquiera sea el signo político o la orientación ideológica del régimen que gobierna. Y se podrá, por lo tanto, tomar como antecedente para aplicarlo en cualquier otro caso de cualquier país de la región o del mundo donde cualquiera sea el signo político del gobernante que se esté bajo la sospecha o la inquietud de que se violan derechos humanos. Así que nosotros apoyamos esa decisión del gobierno y en particular a mí me asombra muchísimo y me preocupa que sectores del propio kirchnerismo hayan montado una verdadera campaña en contra de la decisión del presidente y del propio canciller cuando, por ejemplo, se quedaron calladitos ni se mosquearon cuando el propio gobierno alentó y logró la dolarización de la deuda en pesos que benefició o beneficia a fondos especulativos que son extranjeros en la Argentina. Quiere decir que cuando hay sí aspectos del propio gobierno que son criticables y que deberían haber merecido una observación crítica se quedaron calladitos y en esto que realmente hay que apoyarlo como una política de Estado han salido en contra. A mí me parece que esto no suma a la Argentina en este momento delicado donde todos tenemos que estar mucho más preocupados por darle aunque de manera crítica y desde la oposición apoyo a las buenas políticas del gobierno y no con peleas internas. Topo, gracias. Contundente, por cierto. Te agradecemos mucho esta comunicación con la radio y el canal del ECO. Obviamente nos quedan temas o repreguntas pero no va a faltar la oportunidad para hacerlo. Gracias a ustedes. Muy buenos días y un saludo muy afectuoso a toda la gente de Tandil. Gracias. Muy amable, gracias. Alejandro Topo Rodríguez diputado nacional por consenso federal charlando con nosotros aquí en la radio y el canal del ECO en Tandil despierta. Ocho de la mañana veintiséis minutos doce grados nueve la temperatura aquí en el centro y el canal del ECO disituyendo. Gracias.